En este día, y honrando a las más de 250.000 familias que cultivan este maravilloso grano en el Perú, queremos desearles que pasen un lindo día y celebrar con ustedes todos los éxitos que el café peruano ha venido cosechando en los últimos años. Queremos desde acá, desde la Expo Alimentaria 2015, desearles muchos éxitos en este año y en los próximos años. ¡Que viva el café! Gracias.